Sí, bueno, esta es la sesión 999 de la Comisión de Ejercicios de Reglamentos. Siendo en 12 horas, el día 19 de septiembre, iniciamos la orden del día. Buenos días, orden del día, punto número 1, lista de asistencia y replicación del córum, punto número 2, aprobación del orden del día, punto número 3, indemnidad a los asistentes. Punto número 4, asunto de relación a la modificación del reglamento del gobierno municipal, participante con el nacionalismo, punto número 5, puntos varios, punto número 6, clausión. Les solicito aprobar el orden del día. Gracias, proceder de lista de asistencia. Ciudadano Ramón López de Cien, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, Presidente, Ciudadana María Gézmán Escarillo, presente, Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, Presidente, Ciudadano Roberto Delegas y Lígas, Presidente, punto número 3, indemnidad a los asistentes. Tenemos por, somos 5 de 5. Muchas gracias por la asistencia, les agradezco, lo entiendo, y creo que este punto es muy importante, que lo vieron los 5, porque es de mucha relevancia para el futuro de un gobierno. Bien, punto número 4, asunto en relación a la modificación del reglamento del gobierno principal del patrimonio de Morelos Álvarez. Bueno, el punto es el siguiente. Se trata de hacer un cambio al artículo 101 de la ley, pero que lo voy a consumar el artículo de Morelos Álvarez, donde dice que a cargo del secretario general estará el secretario general nombrado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal para ser secretario general. Se requiere, uno, ser abogado o licenciado de derecho, dos, tener modo honesto de vivir, tres, ser ciudadano americano en pleno exceso de sus derechos civiles y políticos, cuatro, no haber sido condenado por los tipos de golosos, y quinto, no tener parentesco o responsabilidad hasta el cuarto grado ni co-afinidad en segundo grado, con alguno de los miembros de la ley del mercado. Y la intención es derogar el primer punto, que sería ser abogado y sin ser derecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Poner? ¿Se deroga ahí que es el proponente o que es la decisión? La petición es de que sea una persona que... O sea, que quede abierto. ¿O que tenga título profesional como es la ley? No, tiene título profesional, no será abogado. Sí, entonces lo dejo a su procederación si tienen algún argumento en contra de esta situación. El sentido de mi voto es un rotundo no. No solamente porque estamos a un mes de terminar la administración municipal y pareciera que esta petición que llega a esta comisión por medio del perfil de reglamento, me queda claro que no es el director de reglamento el que tiene esa intención, sino que por medio de él llega. Me queda claro que la intención es hacer un traje, un saco a la medida de alguien para ocupar el cargo en la siguiente administración. El principio general del derecho dice que la ley es observancia individual... perdón, general, que la ley no es individualizada. Por coincidente, no podemos hacer una modificación de un reglamento para cumplirle un capricho a alguien de poner en ese puesto tan importante como la Secretaría General a X persona. Desconozco quién sea, pero que me queda claro que no tiene título de abogado ni de licenciado en el derecho ni de licenciado en el derecho. No solamente me parece grave el que participemos como regidores de esta administración a destiempo en la modificación de un reglamento, sino me parece grave que esa intención tenga que ver con poner en un puesto tan clave de la administración municipal a alguien sin el perfil profesional para desempeñar. Me queda claro que los puestos de elección popular cumplen el principio de que cualquiera puede votar y ser votado y no se requiere tener título. Pero en este caso, que es un título profesional para ejercer una actividad que desde luego tiene que ver con el derecho, sería incongruente de mi parte como abogado, como apasionado del derecho mexicano modificar un reglamento para permitir a alguien sin el perfil adecuado desempeñar este cargo. Para terminar mi intervención, quiero citar nada más rápidamente lo que dice la ley de gobierno en cuanto a este cargo. La ley de gobierno, mi gente, dice que como uno de los requisitos para ser secretario general, tener título profesional, esto dice la ley de gobierno, título profesional, no dice abogado. En el reglamento nuestro de patrimonio, vamos más allá y en facultad del artículo 115 constitucional decimos, no, no solamente el título profesional, tiene que ser relacionado con el derecho. O sea, nuestro reglamento está muy bien especificado. Y nada más quiero mencionarlo por juramento de salud, otro de los requisitos. Dice, el artículo 161, fracción 2, que dice, ser nativo del municipio o área metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos cuando menos un año anterior al día de la elección. ¿Por qué no menciono? Aquí hay un programa de salud, pero por ahí lo rumore en mención que el saco a la medida es para ponerse a una persona que no es del municipio de Patitlán, que no tiene manera de acreditar su residencia un año anterior al día de la elección, y que desde luego modificar el reglamento es el único candadito que le impide serlo, que no es abogado. Y desde luego que esto sería una ofensa a los abogados en el municipio, donde hay gente muy capaz que se dedica al derecho. Mi voto por sí en el reglamento sería el voto 1, no. A ver, ¿alguien más quiere algún comentario? Bueno, así como lo dijo Alejandro, yo para mí, como responsable de la parte jurídica, el síndico municipal, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero por el tiempo, ya que el artículo 33 de las iniciativas de acuerdo a un amistadito dice, para representar una iniciativa a la consideración del pleno del reglamento, se le va a hacer por escrito, que no sé si manda el reglamento, dirigir a la Secretaría General por lo menos con 48 horas de anticipación a la sesión en la que se pretende presentar, señalando el tipo de iniciativa de acuerdo al presente reglamento y en su caso analizar aquellos documentos que se consideren necesarios. Y incluyo también cómo deben o cómo se deben presentar las iniciativas. Las iniciativas del decreto o reglamento municipal se presentan mediante escrito firmado por los municipios o por la asociación del ayuntamiento que las comunes debiendo contener en su caso 1. Exposión de motivos. 2. Propuesta de acentulado del ordenamiento municipal que se pretenda crear en formato de lugar debiendo contener en su caso los elementos que señalan leyes totales que establecen las bases generales de la Administración Pública Municipal. 3. Propuesta concreta de los términos del decreto o acuerdo que se pretenden emitir en el ayuntamiento. Y 4. Disposiciones transitorias en las que, entre otras cuestiones, señalan leyes el ordenamiento o decreto. Pues como se carece de estos elementos, mi voto es el no, porque no estamos en tiempo y estamos a escasos 10 minutos de iniciar la última sesión de ayuntamiento y no creo que sea lo que va a recomendar. ¿O otro comentario? Sí, nada más, yo creo que es un asunto indefinido. No hay argumentos para que se pueda presentar una iniciativa de este tipo. La última sesión no llegaría a tener un momento. Y en este sentido, yo creo que los reglamentos, a men de la observancia general de las leyes estatales, etc., yo creo que los reglamentos están hechos precisamente para darle un orden a particularidades, en este caso, del municipio. Si está en ese sentido, incluso en los requisitos que están ahí, faltaría señalar, que supongo que no lo señala, porque ya está en la ley, lo de acreditar la residencia. ¿Quién es el reglamento? ¿Faltaría eso? Acreditar la residencia por lo menos. Y yo le pondría más, incluso dos o tres años por lo menos. ¿Por qué? Porque el puesto del secretario general es de los importantes, se puede decir, del ayuntamiento. Tan es así que todas las áreas que están bajo su cargo, y tan es así que toda la cuestión jurídica de los actos del ayuntamiento, el responsable es el secretario general. Entonces, no es cosa menor. Yo entendería una iniciativa en ese sentido, a lo mejor, de algún municipio, que no tuviera perfiles adecuados, o que tuviera algún antecedente de alguna otra manera. Yo creo que TEPA está para hacer las cosas de manera seria, y creo que la obligación de nosotros es proteger los intereses del municipio. Si se le quiere hacer el favor a alguien, pues hay otras formas de que se les haga. Yo creo que eso no tiene que ir, o no tiene que indicar que mandemos una señal de que nos importa poco lo que le vaya a pasar al municipio en este tipo de eso. ¿Por qué? Para la Secretaría General tiene que ser alguien que yo consideraría que TEPA o mínimo que acreditara la residencia por más de tres años, y que cumpla con esos requisitos que son mínimos, ¿eh? Lo que está en ese reglamento son requisitos mínimos, pero que se tienen que cumplir. Y ya como ayuntamiento nosotros, pues hay que tener claro que nuestra obligación y nuestros actos como autoridades municipales son hasta el último día. Esto no tendría ninguna implicación para la actual administración. ¿Por qué? Porque es evidente que no es para cambiar a la cual Secretaría General. Entonces, yo tomo forma de defenderlo, incluso creo que le estamos haciendo un favor, porque le estamos evitando muchos malos ratos a la próxima autoridad, porque se estaría exponiendo, y porque uno de sus primeros actos como autoridad sería en contra del municipio, si lo podemos ver así. Entonces, yo creo que le estamos haciendo incluso un favor. No sé de dónde venga el consejo, pero creo que es un mal consejo, y creo que estamos a tiempo de que no se lleve a cabo. Incluso, insisto, haciéndole bien a la próxima administración. Ya si ellos se quieren aventar la boca, bueno, que hagan lo que consideren necesario, y en su momento también tendremos que manifestar nuestra oposición como ciudadanos a este tipo de actos, porque estos son actos autoritarios, que dicen mucho de quien va a tener las riendas y la responsabilidad de dirigir el municipio de Tepatía. Igual yo voy a encostar, porque no hay argumentos legales, morales, sociales, no hay un argumento que pueda defender un cambio tan importante al reglamento del gobierno, del municipio, que es el reglamento más importante del municipio. Entonces, y aparte los tiempos, estamos a 15 días, imagínense qué señal vamos a dar a los ojos con hacer este tipo de actos. Marín. Yo me lo explico. Bueno, pues, a ver, levanten las manos. ¿Tienes opinan? Ya, tengo opinan. Gracias. Entonces, ¿votamos? Sí, sí. ¿Llama? ¿A favor? ¿En contra? Son mayoría, quien ponte en contra, por lo cual no procede la solicitud presentada en cuanto a la modificación del reglamento. ¿Asuntos varios? Perdón, siempre diría que se anotara inmediatamente, se declaró en la dictamen. Sí. En el sentido de la ley. No, 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 no. No, 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 no. Se comentó ampliamente ya los puntos de vista de los compañeros, con razonamientos muy válidos, quedarán asentados en el acta de manera como corresponde. ¿Tienes la grabación? ¿Puedes observar la grabación? Creo que es importante que la grabación de la ley. Gracias. ¿Han los asuntos varios? No, 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 no. Así es como 55 minutos. Se ha terminado la... 9,55. Ah, perdón. 9,55. Se ha determinado la comisión número 29 de reglamento.